Al diablo con Dios, déjame solo bebiendo ron en un mar de alcohol, pidiendo ayuda por favor, dime pecador, vámonos al infierno, voy rolando el perro y lo dejo a tu favor. No te vi, no te huí, cuando respuesta pedí en tu reino, eres el hombre del padre, del hijo y del mismo pleno, dime si estás ahí, porque te has llevado a los que estuvieron aquí, dime si, si le viene el mal en sí, aquí las caras con un velo triste, un poco de mi alma, a cambio solo te pido un poquito de calma, descarga el arma y carga el bomb lleno de ganja, déjala que arde y corra por la tag y amarga, la fe con un hachís, la roya dentro de un salmo, Nadie está salvo y no sobran los milagros, escucha la puya de la ciudad, dime, dime, dime dónde estás y la paz en la faz de la tierra no da más, dónde vas y me das un minuto estoy acá.